Yo vamos con las Z y las L Mina, Mina, récord, los de la fórmula Estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Que estamos esperando que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos que sienten los cuerpos al juntarse Y me pido un cantazo que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Pido un cantazo que me motiva y la agarre por brazos Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando y yo tirándome un paso Ella quiere un cantazo que le mete un golpe Que le meta torque a los brutos torpes Que mentalmente es la de tarde Que pa' luego es tarde Fuerte, fuerte Pa' que se suelte y salte pa'l aire Antes de que se acabe la noche Que le seque el bache Gache Que la sote y se escuche en el cuartel Que se la eche Sin que su novio nadie te sospeche Que no vaya el mundo switche Su novio no sea mediche y piche Quiere que la coje y la explote A los a la mamiche que la coje y la espadache La tire pa' arriba, la ponga en el puerto y después la gache Que no vaya el mundo switche Su novio no sea mediche y piche Quiere que la coje y la explote A los a la mamiche que la coje y la espadache La tire pa' arriba, la ponga en el puerto y después la gache Que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso Pide un cantazo Que me motiva y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que tú estás esperando Y yo tirándome un paso 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 Hoy si que no No se me va No se me ve escafar Hoy si que me la voy a llevar Hoy si que no No se me va No se me ve escafar Hoy si que me la voy a llevar Hoy si que no No se me va No se me ve escafar Me exige un pano brazo Y ella con este cuerpazo Yo le voy a dar con el mazo Sin atraso No le picheo, le hago caso Yo la pillo dando bandazo Soy un salvaje De pedador siempre la caso Le hice un lazo Ella dice que este negrito es un morenazo Se llegó el cantazo Y yo sigo esperando Que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos Que sienten los cuerpos Al juntarse Y yo sigo esperando Que se acabe la noche Pa' alimentar los deseos Que sienten los cuerpos Al juntarse Y me pido un cantazo Que me motive y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que esto está esperando Y yo tirándome un paso Pide un cantazo Que me motive y la agarre por brazo Que no lo piense tanto Ella me grita que esto está esperando Y yo tirándome un paso Pide un cantazo Que nos vayamos yo switche Que su novio no sea metiche y piche Que es de que la chica Yo me pa' Con la Z y la L Y O M O Y O M O Pina Record Los de la Fórmula 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 Los de la Fórmula